yo te quería preguntar por las por las mystery box en qué momento se te cruza el cable y dices o sea económicamente te iba también como para bueno es que no sé cuánto cuánto te gastaste la primera en realidad pero cuál es la mystery box que más te has gastado qué tal ha sido la experiencia porque viene bueno es que hay muchas preguntas os cuento un poco cómo fue todo vale yo en pandemia no sabía qué coño hacer porque yo mis vídeos con los que estaba acostumbrando a mi público y lo que yo estaba haciendo era ir intercalando vídeos en casa como vídeos fuera de casa con gente haciendo retos y demás y 2019 hizo una mystery box que es como si tú eres mi colega no me fío de pagar mil euros aún a una web sabes para que me estafen digo pues te voy a ti mil pavos y tú me haces una caja misteriosa con lo que tú sabes que a mí me mola te doy una yo que sé una lista de 10 15 cosas y me compras lo que quieras es al fin y al cabo es mi dinero y lo que me compres es lo que a mí me mola pero obviamente es misterioso porque no sabes al fin y al cabo en lo que te ha comprado vale y hice eso lo dejé me fue muy bien lo dejé y en 2020 como que me volví a acordar de esa idea subí una más que fue como colaboración con una tienda me fue de de puta madre volví a hacer otra me fue de puta madre me fui a hacer otra me fue un poquito ya peor fui a hacer me fue mucho más peor y dije ya no voy a hacer más y mi cámara que es al igual mi mejor colega es a mi mejor amigo de hace muchos años y muchas veces como que no se sentamos y aunque él no gane ni mierda bueno si yo le pago me refiero yo le invito a comer yo le pago por miniaturas porque al fin y al cabo el trabajo hay que pagarlo y siempre que puedo invitarle a ciertas cosas pues le invito y como que pensamos ideas y él como está muy metido con el público americano y ve mucho contenido americano como que de vez en cuando me ayuda me dice cuatro tonterías y ya me busco yo la vida sabes por al fin y al cabo quien lo va a coger y monetizar soy yo y se le ocurrió esa idea de oye porque no le haces una mis tibos a greff yo siempre me he llevado muy bien con greff y se lo ofrecía a greff le dije oye mira se me ocurrió esta serie te renta y la idea era ir a dársela en persona no se pudo y se la envié el estúl luego en esa época pues tuvo como vi no sé qué y no y se la decidí a enviar en vez de pues quedar con él en persona y la abrió como al mes mes y pico y la abrió sin la caja súper cutre ese rollo porque porque como pasó por la frontera de andorra y es una caja hacia el cabo como que no se fiaron mucho y abrieron todo viendo el contenido que hay dentro pues dijeron adelante son regalos no hay problema pero la experiencia que yo le quería dar a él era diferente y no y no se le puedo dar y mi primer vídeo fue reaccionando a su directo él luego me dijo toma te mando el directo para que lo tengas a buena calidad toma y reaccionas y digo vale y ya las siguientes veces pues eso fue spursito lo púyer y fui a escalando a un nivel que yo no me esperaba escalar nunca o sea en mi vida yo llegué a pensar estar con duki con kit keo con que vedo con reelsby que yo digo hostia falta el alfa sabes pero si te ha de escapar alfa con ese palmarés es de coña ves es muy difícil es complicado hay algo ahí que no se puede y nada y fui escalando y a nivel experiencias son experiencias muy chulas obviamente las primeras 3-4 que es spursito no púyer greff eran colegas eran conocidos y nos llevamos bien y a partir de ahí pues ya sigue hablando un poquito sabes en plan ya pues tengo a kit keo de kit keo llego a otro lo bueno es que si yo ya llegaba a este público hoy creo que que cantaba mike towers en el within creo era hoy o ayer o mañana no lo sé pues por ejemplo con mike towers hace años o sea hace un año y poco iba a hacer una cosa con él y no salió pero si hubiera hubiese querido hubiese podido haber hecho algo con él ahora no he querido porque me enteré ayer de que venía aquí y dije coño ahora después del podcast le voy a escribir para ver si cuela hacemos algo pero dentro de lo que cabe es como que me ha venido solo el día que yo hice un vídeo con con kit keo luego fue creo que tiago y no sé entre medias que quién más fue obviamente pues que yo me le encontré a un evento él me conocía le le expliqué la idea le pareció bien cuadre con él y lo hice luego por ejemplo lo gracioso fue pues con tiago me habló su amigo por instagram preguntándome tiendas en madrid le dije unas tiendas y se lo ofrecí le pareció buena idea duki me escribió a mí personalmente a mí privado diciéndome oye dime tiendas de madrid y le dije te apetece los vestidos y me dice venga me entiendes a que han salido es de coña claro y por ejemplo que veo sí que es verdad que me dijo que él me seguía a mí antes al cabo y que veo petó pues en dos en dos mil veintidós dos mil veintidós en en la en la pieza de obsesión pero es que él al fin al cabo antes era un chavalito que hacía su y su y su música y me dijo que sería caritos sería mí y seguía el otro y que algún vídeo a mí había había visto y que le interesaba en la época por el hype y demás que a lo mejor él estaba como más puesto y encima él es más pequeño que yo yo tengo 26 voy a hacer este año y cuántos tiene que ver 21 2 tiene 21 años no creo no mira cuántos tiene que ver por ahí 24 tendrá del 99 a lo mejor 21 me parece muy pequeño del 99 o del 98 será no 22 que me estás te lo he dicho ves te lo decía del 2001 claro yo cuando subía mis vídeos en 2018 él estaba en clase y algún vídeo me había visto y el de calitos y de otro y de otro y el mismo me lo dijo y cuando se lo ofrecí me dice joño claro porque porque ya me conocía un poco y he tenido como esa suerte y a nivel experiencia a nivel de dinero mola porque conoces a gente que a nivel personal a todas las místicos que yo he dado son gente que admiro y me gusta lo que hacen obviamente hay gente que me puede molar más otra gente menos pero por tema gustos y demás pero todos también ofreció mucha gente que he dicho que no pero porque no me mola y no me iba a sentir cómodo y no me había y es como que si yo quedo ahora mismo con relsby yo con él fuera de cámaras y en y en cámaras puedo decirle que se lo dije digo pero tu álbum este con estas canciones me encantaron porque porque me mola lo que él hace pero yo ahora me ahora de repente me plantas a alguien que no conozco de nada y me dice algo de una canción suya en el vídeo yo me quedo así como sí sí queda feo porque porque no me interesa sabes o no tengo ese ese mismo feeling y siempre es gente que obviamente elijo guay la selección ha sido buena y a nivel de dinero pues al final fue el principio fue como arriesgar un poco pero dentro de lo que cabe me salió medianamente económico porque la ropa toda me salió gratis y lo único que pagué son las dos tres zapatillas que le regalé que creo que eran unas y si una soft white y no sé qué más que creo que eran como 400 500 euros y el vídeo pues me dio lo suficiente dinero como para amortizar eso pero al principio no me lo dio a mí me dio mucho miedo porque en esa época yo tenía lo mejor 100.000 visitas en 24 horas en un vídeo ahora ya no ojalá pero ese vídeo a lo mejor me pido 90 y dije junio un vídeo con greff que es más famoso que es una mystery box es algo nuevo que no se ha visto nunca porque tiene 90.000 vale en dos semanas tuvo 350.000 y dices vale aquí ya está medio compensado y con las otras en las últimas sí que perdió dinero porque ya no tiene tanto interés tanto tirón como antes no es lo mismo no y es gente buena me refiero a estado con ceciar me que es un máquina y mueve muchísima gente está con omar montes que mueve muchísima gente pero ya no interesa este contenido como interesaba a lo mejor hace dos años que a cualquiera que le dieses cualquier cosa tiene un millón de visitas y con el millón sí que me salía a cuenta a lo mejor si perdía dinero en la caja que la mayoría las he perdido si he hecho 12 13 cajas habré ganado en cinco más o menos pero lo que gano es lo que me da en suscriptores en imagen en sabes y ya no es por tener una buena imagen de estado con duki no sino que sí que te da pues tener unos suscriptores y que de ahí pues para tus siguientes vídeos te lo compensa un poquito te mueve mucho o sea te ponen ojos de gente que a lo mejor de otras formas no habría llegado y lo bueno que tengo ahora es que tengo un buen porfolio en el que si quiero hacer algo con alguien lo tengo como más fácil porque si ya me ha aceptado duki ya me ha aceptado tal ya me ha aceptado cual pues ya puede venir es como el podcast al fin y al cabo en el podcast ya te ha venido x persona otra persona que sea amiga me dice coño se ha venido mi colega porque yo no y yo no voy aquí si ha ido es por algo por lo cual es es lo mismo claro eso sí es exactamente así y